Mítica Projects Y ya previamente desde Pilatos Boutique elegimos todo lo que vamos a utilizar ropa, zapatos, accesorios, como podemos ver Edwin, nuestro asesor de imagen, nos dejo todo preparado Aquí está el vestuario, vamos a utilizar tres cambios un estilo ejecutivo, otro para salir de noche, como una fiesta de gala y otro un poquito más sensual, así que ya saben, disfruten de este making of que realiza Mítica Production Y ahora sí me encuentro con el experto, uno de los mejores estilistas de todo New York Jaime Hernández, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy bien ¿Qué vamos a tener en cuenta en esta ocasión para esta sesión fotográfica? Ok, para esta sesión fotográfica vamos a tener en cuenta tres diferentes cambios de vestuario para los cuales vamos a crear tres diferentes looks Vamos a hacer uno conservador, un look glamoroso y un look edgy Bueno, entonces... Cambiando tres diferentes clases de maquillaje también Ok, entonces ya saben, manos a la obra ¿Empezamos? Ok, vamos, sí, pese Esto no es Miami Esto no es Vancouver Esto no es Milano Esto no es New York ¿Claro este vídeo? ¡Claro este vídeo? Te espero, ya Kristin oime ¡Claro este vídeo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on now. It's a wonderful night, you gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on now. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on now. It's a wonderful night, come on and break it on now. This is not Lisbon, fuck this. This is not Sao Paulo. This is not Daneheim. This is not Toronto. This is not Proud. Fuck this. Fuck this. Fuck this. Fuck this. Fuck this. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.